Como cada sábado, un placer escucharte. Muchas gracias, mi querido Juan. Fíjate que la semana pasada, al referirme a ciertos pensadores, entre ellos mencioné a Martin Heidegger. Martin Heidegger, alemán, es uno de los filósofos más importantes de mayor trascendencia, relevancia de la pasada centuria. Es la cúspide del existencialismo y, en buena medida, de la fenomenología. Aunque a él mismo no le gustaba que lo casaran con una corriente, con una escuela o doctrina. Hay un libro que aquí en México, en español, en el Fondo de Cultura Económica usted lo puede conseguir, es la obra cumbre, la obra principalísima de Martin Heidegger. Se llama El Certe y el Tiempo. Es exigente su lectura, es difícil. Invierta lo que sea necesario en leerlo. Yo siempre les digo a los alumnos que tengo, lo mismo en licenciatura que en maestría, que no se conformen con leer manuales de divulgación filosófica, que vayan más allá y que procuren ir a las fuentes mismas. Tú no sabes de Platón si no has leído los diálogos platónicos, tú no sabes de Kant si no has leído la crítica de la razón pura, la crítica de la razón práctica, la metafísica de las costumbres. A Heidegger no lea sobre él, léelo a él, lee sus ideas. Claro que libros que lo mencionan, pues pueden ser un incentivo, un estímulo, un motivo, una invitación a ir a la fuente. Quiero que las palabras que hoy digo también sean un estímulo para ir a la lectura de este señor, que ya le digo su libro, El Ser y el Tiempo, lo consigue en la editorial del Fondo de Cultura Económica. Mira, Martin Heidegger es un ontólogo, es decir, alguien que le interesa el ser. El ser, mi querido Juan, es indefinible. ¿Por qué? Porque su horizonte de inteligibilidad es máximo. Tú, por ejemplo, si hablas de un triángulo, dices eso es una figura geométrica. Hablas de una silla, pues es un mueble. Hablas de un perro, es un animal. Hablas de Marte, pues es un planeta. O un dios, según a lo que te refieras. Siempre vacías un concepto en algo mayor. Hay más muebles que sillas, hay más animales que perros. No hay nada mayor que el ser. Entonces el ser es indefinible. Decía García Morente que tenemos que incurrir en una atrosta autología. El ser es el ser. Es el horizonte de máxima inteligibilidad. Y es lo que le interesa a Heidegger. Él no hace ética. Él no hace cosmología. Él no hace estrictamente filosofía política. Y sin embargo, en su consideración sobre el ser, pues temas importantes nosotros los llevamos, por ejemplo, al terreno de la ética. Por ejemplo, ¿qué es la buena vida? ¿Qué es la mala vida? Entonces es algo propio de la ética. Insisto, Heidegger dice, yo no hago ética. Yo hago ontología. Él habla de existenciales, características, rasgos distintivos, de lo que, si tú quieres, de una manera simplista, yo llamo la mala vida. Y de una manera también simplista, un servidor y otros llamamos la buena vida. La mala vida, que él llama el Dasman, que no tiene una traducción literal, es el C. El cómo que el C. Se vive según se dice, según se acostumbra, según se estila, según se espera. Es el C, no el ser. El C. C como pronombre. La existencia banal, la existencia superficial, la existencia irrelevante o intrascendente tiene cuatro existenciales, es decir, cuatro características. Una, mi querido Juan, es la pseudo-curiosidad. Pseudo-curiosidad. Curiosidad falsa. Esto implica interés aparente y ausencia de compromiso. ¿Cuánta gente no hay que empieza todo y nada acaba? Que tiene disqueinterés en todo, pero no está dispuesta a profundizar. Los pseudo-curiosos, esos son iniciadores que rápidamente abandonan, que pronto suspenden el esfuerzo. Les da por estudiar un idioma y al mes se hartaron y dejan de estudiar el idioma. Se meten al gimnasio, cultivan alguna de las bellas artes y en cuestión de semanas abandonan aquello. Querían una probadita y con la probadita se conforman. Son atrozmente superficiales. Les da por el coleccionismo, la posesión de cosas. Pueden coleccionar libros que no leen, coleccionar discos que no escuchan, etc. Otro existencial, son cuatro. Primero fue pseudo-curiosidad, es la charlatanería. Hablan por hablar, hablan por hacer ruido, hablan también para engañar y manipular. El charlatán tiene verborrea, avienta palabras sin ton ni son. Es una fuente que le da cierto poder y en ciertos casos hasta prestigio, pero el charlatán no ve la palabra como el medio para comunicar verdades. Es un instrumento para hacer ruido, para hacerse notar. Un tercer existencial es la ambigüedad. Ambigüedad significa incertidumbre, significa estar extraviado, significa estar confundido. Es la ausencia de definición. Si no sabemos, no debemos hablar. Por cobardía y por pereza, la persona que vive en el Dasman es un ser ambiguo. Y un cuarto existencial es la tanatofobia, palabra rara y fea. Pues el miedo a la muerte, un miedo patológico, un miedo exagerado, un temor excesivo a la muerte, a darnos cuenta de nuestra finitud. Entonces, cuatro características de la mala vida. Insisto, no es un término de Heidegger este de mala vida, pero yo lo estoy empleando. Pseudocuriosidad, charlatanería, ambigüedad, tanatofobia. La buena vida, que él le llama Dassein, que en la traducción literal sería el ser, ahí, tiene cuatro características, aunque en realidad son cinco porque la primera se divide en dos. La primera característica de una persona que sabe vivir es el cuidado. ¿Y qué es cuidado, mi querido Juan? Cuidado significa dos cosas, trabajo creativo y amor. En esto coincide con Freud, ya después abordaremos a Freud, de que el trabajo creativo y la experiencia amorosa son prácticas positivas y que incluso sanan. Segunda característica, cronogénea, palabra rara. ¿Y esto qué es? Cronos, tiempo, génesis, origen. La persona que sabe vivir no está en el tiempo, crea el tiempo. No somos objetos pasivos, sino sujetos activos que hacemos historia. El ser humano tiene la capacidad de forjar la historia, la historia personal y de influir en la historia grupal. Tercera característica de la existencia plena, o dasein, es la libertad. Esto implica toma de decisiones, asunción de compromisos y estricta responsabilidad de lo que se dice, de lo que se piensa, de lo que se hace, de lo que se vive. Hay filósofos modernos que definen la libertad como una autodeterminación axiológica, que significa vivir en función de valores, determinar las conductas, los actos, los comportamientos en función de valores. Y cuarta característica, mi querido Juan, sería la tanatofilia. ¿Y qué es esto de tanatofilia? Pues ve la etimología, el amor a la muerte. No es un afán macabro, no es un masoquismo de estar pensando en la muerte y sus implicaciones, sino es una invitación a sacarle jugo a la existencia. Ya esto lo diría Turó, la peor tragedia es descubrir en el momento de morir que no hemos vivido. Entonces, hay que extraer la savia vital, hay que sacarle jugo a la existencia. El hecho de que yo sepa que me queda poco tiempo de vida, me hace comportarme mejor, ser más consciente, ser más responsable, aprovechar cada momento. Por desgracia, la muerte es la maestra que no queremos escuchar. Deberíamos darnos cuenta que cada momento es único, que cada momento es precioso. Entonces, lea, insisto, a Martin Heidegger, El Ser y el Tiempo, que habla del Dasein y del Dasman. El Dasman, la mala vida, existencia banal. El Dasein, la buena vida. Excelente, excelente. Y esto me trajo a la mente, bueno, como esto que decías tú de no quedarse nada más con el folleto o la síntesis, sino ir directamente a la fuente. Me recordó, bueno, lo que sucede con el famoso Selecciones de Reader Dias. Ahora sí que el aparato digestivo de los lectores que te dan ya digerido el texto y eso te impide poder ahora sí que abrevar directamente en la riqueza de la fuente e irte directamente a la fuente. Lo que me trajo a la mente, la frase de no sacies tu sed con gotas de la leve brisa que el viento lleva a tus labios. Mejor abreva directamente en la fuente del conocimiento. Hay que acudir a las fuentes. Por ejemplo, la literatura, que es una de las bellas artes. Yo les digo a los muchachos, ustedes pueden conocer el argumento, la trama de una obra clásica, pero si no leen la obra, no aprecian la riqueza de la obra. Y no me refiero a logros cognitivos, me refiero a la apreciación estética. Sí, tú puedes saber que la odisea es el retorno de odiseo, que nosotros conocemos con el nombre latino Ulises, tras la guerra de Troya a Ítaca. Y las peripecias que sufre, que debe enfrentar, las contingencias que sufre, pero entra con la riqueza que se expresaba el autor, que según la tradición es sumero. En el arte, más que lo que se dice, es cómo se dice, cómo se transforma. Entonces, entre en el contacto, vaya a la fuente directa. Excelente, Toño. ¿Algún punto de contacto? Antonio Alvarez Mesta, arroba hotmail.com Gracias. Nueve de la mañana con tres minutos. Quédese, porque luego de la pausa vamos a la mesa de análisis el nuevo mapa geopolítico de La Laguna. Siga con nosotros. Palabra.